El jefe del manianteo Muerte pa' chotas y puede ser que sea enveneno Amigo se enrola como si fuera la crincia Ruego 22 de agosto de 2022, análisis picanta Desde Toronto, Canadá, el show comenzaba con una trifulca entre Seth Rollins y Riddle Dándose duro en el backstage y luego rumbo al ring Y después entre la gente, las escaleras Una idea ingeniosa para ubicar a estos dos en el show Tener en cuenta que cada vez que da una promo, ambos últimamente son basura Pero qué buena idea, hacerlo que se revienten un rato Bien, Trish Stratus de regreso en su casa WWE, el ring y Toronto Está contenta de estar de vuelta, de visita obviamente Llegaba la facción de Bayley, decían que admiran a Trish Stratus Sobre todo Illo Sky, la admiran mucho Pero después le dijeron, qué carajo estás haciendo acá Y Trish le dijo, es que yo soy de acá Y además soy lucha Edge y quiero ver eso Y otra cosa que tengo que decir Y Dakota Kai le dice, no nos importa lo que tengas que decir Y luego Illo le remata con, no me agradas Ja 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 Y encima Bayley le dice, rajá de acá boludita Sos el pasado Y este es nuestro ring ahora Pero llega Bianca Belair para decir tranquila Que Trish Stratus es una leyenda Más respeto Aparte no habría Bayley sin Trish Y bueno Trish dijo, sabés que Bayley, hora de hacerte el orto Te voy a reventar Bayley también se empezó a sacar la chaqueta Mientras la gente se hacía una chaqueta en sus casas Bayley le dijo, vieja ciega No te das cuenta que somos 3 contra 2 Hasta que aparecieron Alexa Bliss y Asuka Y ahí dice Trish Parece que somos 4 y te vamos a poner en 4 Y Bayley dice, chido tu cotorreo Trish Ya nos vamos, bye Pero igual nos iban a ir todas Porque tendríamos una de las semifinales Por el torneo por los campeonatos femeninos en pareja El Dream Team de Alexa Bliss y Asuka Versus Illo Sky y Dakota Kai De entrada nomás teníamos el épico casi enfrentamiento de Asuka y Illo Sky Durante mucho tiempo quisimos ver Por lo menos careadas a las dos japonesas de élite Pero se iban a enfrentar después Asuka y Dakota Kai Por momentos es una lucha rescatable Y por momentos es una lucha que no interesa Igual ante la duda le ponemos el sello positivo Inferior que tenemos que es el sello de decente No mal Pero raspando el decente también, eh Más que nada por el trabajo de Illo Sky, Asuka y Dakota Kai También que tuvo una buena química con Asuka El que la disfrutó bien Yo no mucho Sigue sin convencerme un solo encuentro de este torneo Siento que todos fueron bastante baratitos El final chotísimo, paquetito de mierda Pero bueno, que otra salida tenías O sea, tenías que derrotar a Alexa Bliss y Asuka Es un Dream Team Se le perdona un poco Pero urgente se tiene que terminar rápido este torneo Porque no han dado una Illo Sky y Dakota Kai a la final Ahí van a notar algo raro en la otra llave Y es que no está la Toxic Attraction La respuesta de por qué Gigi Dolin luchó tan mal En su debut en el main roster Era había sido porque estaba lesionada Así que el otro equipo finalista se va a decidir En una fatal de 4 en equipos Una segunda oportunidad para todos los equipos perdedores Que perdón, de esta fatal de 4 No es que vaya a salir la finalista Sino que va a salir el equipo Que va a enfrentar a Raquel Rodríguez Y a Lilla Y de ahí va a salir el equipo finalista Pobrecitas Alexa Bliss y Asuka Siento que era un equipo que debía llegar a la final O sea, tenés a dos tipas muy poderosas Y que pierdan esta instancia No me gustó mucho, pero bueno Finn Balor le reclama a Dolph Ziller De que se deje de jugar las pelotas Con la excusa De que quiere enseñar algo al teorías Porque lo único que quiere es hundir Al talento joven Y te digo algo A mí no me podés enseñar nada Niñito, le dice Finn Balor a Dolph Ziller Y Dolph Ziller le dice Tenemos la misma edad, pelotudo Además hay una cosa que te puedo enseñar Y le da tremenda bofetada ahí Y le dice ¿Vas a venir al ring o no? Cagón Y tenemos Dolph Ziller vs Finn Balor Mano a mano Primero entraba Dolph Ziller Y en segundo lugar ¿Quién entraba? A ver si lo decimos todos juntos A la una A las dos A las tres ¡El Prince! Así es Finn Balor Lucha con sello de respect Un muy buen trabajo por parte de Dolph Ziller Sacándole una lucha buena a Finn Balor Cosa difícil realmente Porque Finn Balor No es un luchador al que siempre le pueda sacar luchas buenas Por más que algunos crean que Finn Balor es élite No lo es Pero esta lucha fue más que interesante El que quiera verla Le digo Va a disfrutarla Y es un buqueo más que decente Para un Dolph Ziller face Que incluso en la derrota Que le tienen que ganar con trampa aparte Se ve bien Es decir Pierde Pero gana al mismo tiempo Y bueno En este caso el ganador En sí de la lucha fue Finn Balor Con ayudita de Rhea Ripley Cosa que se ve muy cagón ¿Viste? Pero bueno Es el Gil Y está en su facción ahí ¡El Prince! Bayley le quiere joder las pelotas a Lilla De que está solita Y que la van a sacar la mierda entre todas Pero viene Trish Y le dice No está sola Y aparte de tú Bayley ¿Cuándo vas a volver a luchar? ¿Eh? Sí ¿Cuándo vas a luchar? Le dice a Lilla ¿Por qué no ahora contra mí? Y Bayley le dice Bueno Te espero en el ring Hoy mismo luchamos La Academia Alpha Tendría un reto abierto Todo esto para ver Si meten a un nuevo integrante A la Academia Alpha No me interesaba mucho Después se metió con la gente de ahí El equipo de hockey Que un equipo de Tampa Tiene de hijo Al equipo de hockey canadiense O de Toronto O no sé si eran los de Montreal Porque hay un equipo de Montreal No sé si los de Toronto Apoyan al equipo No sé ¿Alguien sabe de hockey? Bueno Estuvo jodiendo con eso Hasta que llega Kevin Owens Para aceptar el reto abierto Pero Kevin Owens Modo Black and Gold Modo NXT Mirá con el Titan Tron viejo Que tenía NXT Y la casaca vieja No Tremendo Impone respeto Kevin Owens Así loco El Monster Hill Está de regreso Y bueno Kevin Owens Monster Hill Iba a luchar Contra Chad Gable En una lucha Con sello Buercadicto De recomendación Y candidata A lucha del año Una vez más En el buqueo Una supuesta lucha Improvisada De Kevin Owens Se mete Entre las candidatas A lucha del año Que luchaza papá Tremendo O sea Dos luchadores de élite Yo pensé que este Kevin Owens Modo NXT Iba a venir A sacarle la mierda A Chad Gable Y dejarlo para el ojete No O sea Chad Gable le dio pelea Lo dejaron bien A Chad Gable también O sea Nos vinieron a humillar acá Excelentísimo Por parte de Triple H Que sabe que Kevin Owens Es bueno Pero también reconoce Que Chad Gable Es un luchador de élite Y por más que tenga Su personajito de Shush Y a thank you Es bueno Y va a ir evolucionando Y va a ir mejorando En su personaje Digo porque en el ring No necesita mejorar nada O sea Élite contra élite Acá Tremendo Chad Gable Tremendo Kevin Owens Encima Chad Gable Se manda el cabezazo De Chris Benua Loco El diving headbut Nah Tremendo Loco Chad Gable El nuevo Chris Benua Volvemos de vuelta Con el super Fisherman Buster De Kevin Owens Esas movidas Que se ven espectaculares Viste Que todos hacen Uh Pero sabe que no va a ganar Porque no es la movida Finisher Deberían hacer a veces Que los luchadores Ganen con movidas Que no son su finisher Movidas brutales Obviamente Con la Popo Power Bomb Le decimos Adiós A la maldita Stunner Y así es como Gana Kevin Owens Modo Black and Gold El Chotis Quiere dejar mal a Kevin Owens Pero Kevin Owens Se defiende muy bien Fah Está con todo loco A este Kevin Owens Monster Hill Black and Gold Tranquilamente Le puede quitar el título A Roman Este Kevin Owens Que quiere que te diga Loco Está ahora En modo Dios Loco Yo ahora mismo Estoy viendo al Kevin Owens Que carió a John Cena Le hizo una Pop-Up Power Bomb Y le pisó el título A los Estados Unidos A John Cena Nah Épico Promo del Judgment Day Sigue sin importarme Sus promos No sé que carajo Dijeron No me interesa Aliyah vs. Bailey Mano a mano Lucha 5 estrellas puntuadas Por Dave Meltzer O eso era Lo que esperabas O sea Una lucha flojita Es la que esperaba Porque o sea Bailey vuelve Mucho tiempo inactiva Aliyah no es tan buena Que digamos Pero en sí Fue una lucha Decente Not bad Me gustó Me gustó O sea Es una lucha Que tiene sus cosas buenas Es una lucha vistosa No es mala O sea Son de esas luchas Que decir No son la gran cosa Pero te demuestran Que están trabajando Por darte una buena lucha Y eso me gusta O sea Hubo cosas buenas Entretenidas Me sorprendieron ¿Qué asco ver al Miss Llévate al Miss Y no lo traiga nunca más Llévate a que haga su reality show Bye bye Miss Eso es muy interesante Sigue siendo lo que pasa con Dexter Obviamente la lucha se descalificó Y después Ahí está el Si Bobby Lashley Hicieron un poquito Mierda champa No ganaron nada O sea Descalificación Así que bueno Esto para que festeje un rato Los faces El regreso del hijo favorito De Triple H Johnny Gargano Johnny Wrestling Y si vuelve Johnny Wrestling Quiere decir Que gana el Wrestling Totalmente inesperado Con ese temazo De Rebel Heart Mirando la cámara Y diciendo Chicos Los extrañé La gente que a lo primero El tema de entrada De Johnny Gargano Parece que no le quedó mucho En la cabeza Y no sabía de quién era O sea Tuvieron que esperar Que diga Gargano En el retrero Para saber que era Gargano Pero la ovación La tuvo cuando ya estaba En el ring La gente empezó a corear Johnny Wrestling Pero a full El estadio se venía abajo Johnny que decía Para el que no sepa Quién soy Yo soy el Johnny Gargano Como el meme ¿No? Cuando Johnny Gargano dice Yo soy el Johnny Gargano Menciona todos sus logros En NXT Esto me encanta Porque es como Pasarle la chota Por la cara Al viejo Vince McMahon Que nunca quiso Reconocer a NXT Y acá Gargano En Raw Diciendo cada título Que ganó Y lo importante que fue Y recordando también Que en ese mismo edificio En Toronto Ganó Los títulos En pareja de NXT Que ahí tiene una imagen Una lucha muy épica Una de las mejores luchas De la historia de NXT Esa lucha de DIY vs. Survival En NXT TakeOver Toronto Muchos se preguntaban Al igual que yo ¿Cuándo iba a volver? ¿Y dónde iba a volver? Y hasta llegué a pensar En que ya no iba a hacer Más esto O sea Gargano pensaba Ya en un retiro Pero se puso a pensar Ahí jugando Con su niño Con su bebé Baby Wrestling La gente empezaba También a cantar Producto de eso Baby Wrestling Por el hijito De Johnny Gargano Y bueno Gargano recordó Los sueños que tenía Sueños imposibles Antes de empezar a luchar Soñando con ser Campeón de los Estados Unidos Soñando con ser Campeón intercontinental Soñando con luchar En Wrestlemania Y sí Soñando con ser WWE Champion ¿Y qué clase de padre sería Si no le enseño a mi hijo Que incluso los sueños Más grandes E imposibles Pueden hacerse realidad? En modo motivacional Johnny Gargano Así que Johnny Wrestling Is back In WWE Decía Y cuando iba a hablar De otra cosa Aparece El Teorías Y acá vemos Una muestra magistral De Long Term Booking Porque claro Para la gente Que no vio NXT Austin Theory Como se llamaba Ahora Theory O el Teorías Era uno de los protegidos De Johnny Gargano En su facción Que era The Way La familia Gargano También le decíamos Entonces viene el Teorías Y dice Johnny La gente le dice Who's your daddy Gargano dice ¿Cómo? ¿Quién es tu papá? ¿Yo? No, yo no soy tu papá Decía Gargano Pero bueno Johnny estaba muy contento De ver al Teorías Y el Teorías dice Muchas cosas pasaron En los últimos nueve meses Gargano le contestaba Sí, cambié muchos pañales Pero qué bueno verte Y bueno el Teorías Saca chapa de todo lo que ganó Mientras Gargano no estaba Fue campeón de los Estados Unidos Por cierto El campeón más joven De los Estados Unidos Luchó en Wrestlemania Ganó el Money in the Bank Y con ese maletín Muy posiblemente Va a ser el campeón Indiscutido de WWE Es como si casi hiciera Todo lo que soñaste Un comentario bastante odioso Por parte del Teorías Y ahí Gargano se da cuenta De que uff Este es un pelotudo No lo eduqué bien El Teorías dice No pude lograr todo esto sin ti Porque cuando estaban en X-Team Me protegiste bajo tus alas Pero volví a ser Un tipo desagradable Diciendo Creo que ahora Yo soy el veterano Y tú el novato Así que si querés Puedes ser mi asistente Mi mayordomo Puedes llevar mi maletín Si querés Yo ahora puedo mostrarte el camino I can show you the way Recuerden la facción De la familia Gargano Se llamaba The Way Y si no me querés apoyar Te puedo decir a la mierda Un insolente el mocoso este Pero rápido le arreglaba con Claro que no te vas a ir a la mierda Eso no va a pasar Porque nosotros juntos Somos intocables Así que dame esos 5 Como los viejos tiempos Dame esos 5 Dale Johnny Vamos Dame esos 5 Y le decía Hit me Hit me ¿Qué es? Golpeame Obviamente que le golpee la mano Que le dé los 5 Pero el hit me Hit me Ese Johnny lo entendió con ¿Qué pasa? ¿Este quiere que lo golpee? Bueno toma pimba Super kick en todo el hocico Por insolente Mocoso de mierda Estoy como para cagarlo Bien atrompado Mocoso de mierda Y la concha de su puta madre En un segmentazo Me encantó Yo no pensaba que A este teoría Se le podía Dar un segmento bueno Y si pudieron O sea la magia de Triple H La magia del juego La próxima semana Estará Kurengel En Monday Night Raw Y tendremos el cara a cara De Seth Rollins Y Raidel Y el más bien Edge Versus Damian Priest Mano a mano Primero entraba Damian Priest Y bueno después Entraba Edge El local De Toronto Canadá Obviamente estaba en su casa Totalmente Explotó el público Lo ha acompañado a Beth Phoenix Su esposa Un combatazo Lucha con Seguro Guardadicto De recomendación Y candidata A lucha del año De menor a mayor Fueron primero Calentando motores Y después Se dieron con todo Hubo bastante acción A lo vieja escuela Hizo lucir Edge A Damian Priest Que hace tiempo No llamaba la atención En ninguna lucha Hasta veía a Damian Priest Como un caso perdido En esa facción También el Judgment Day Que no importa Y es increíble El combatazo Que se sacaron De la manga Buenísimo Obviamente El público Encendido Con su favorito Alentando por Edge Obviamente Y por supuesto Que estando en Canadá Tenía que haber Una Canadian Destroyer Aplicada por Edge Una muy buena lucha Muy recomendada La super estrella Categoría R Se lleva la victoria Con una Spear Y así es como gana En su casa La gente festeja Iba a seguir reventando A Damian Priest Pero el Judgment Day Viene al rescate Y lo revientan a Edge Pero antes de ir reventando Aparece Beth Phoenix Y tienen que atajar A Rhea Ripley Que se quiere comer Vía a Beth Phoenix Ojo Y puede salir Una lucha interesante Entre Beth Phoenix Y Rhea Ripley En un futuro Y bueno Ahí queda la parejita Espectacular Cierra de este Raw Mira que me interesaba Un carajo Lo de Damian Priest Y Edge Porque simplemente Damian Priest Me viene aburriendo Hace rato Y no esperaba Que den tremendo Combatazo La nota de este Raw Es un 9 Otra vez el juego Triple H Lo volvió a hacer Que te digo En cuanto a la intención Y el trabajo Que le pone Triple H En estos shows Es 10 toda la semana Porque le está poniendo Gana Le está poniendo esfuerzo Las historias se conectan Una semana tras otra Tienen un sentido O sea Si esto fuera Un trabajo práctico Triple H Te lo entrega Bien subrayado Con ninguna falta Ortográfica Y equivocándose En los problemas Más difíciles De resolver Pero intentando Resolverlos Y eso me encanta O sea Por eso un 9 Más que merecido A este Monday Night Raw Un show Bastante disfrutable Con dos Luchazas Por parte de Kevin Owens Y Chad Gable Y por parte de Edge Y Damian Priest Y la sorpresa mayor Que es el regreso De Johnny Gargano Obviamente Y bien amigos Esto fue todo Ya sabes que si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas En mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque sos un wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa No lo intentes en casa No, 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 no Gracias.